Bueno, la única hora posible de disfrutar la calle Tarapoyas sin apenas... Hoy hemos visto que el Google Maps nos estima una hora hasta las lagunas escondidas de Baltinache, así que decidimos ir allí. Sin embargo, un camino infernal lleno de baches hace que tardemos más de dos. ¡Uf! Tremendo camino a las lagunas de Baltinache. Sí, muy accidentado, la verdad. Unos pedazos de agujeros aquí y baches, que esto se hace largo. Terminaba así la frase. Pero por fin llegamos, pagamos la entrada y paseamos hacia una de las lagunas donde te puedes bañar. Los colores y la sensación del lugar son indescriptibles. Apenas hay gente y nos encanta el entorno. Por supuesto, y a pesar de lo fría que está el agua, no desaprovechamos la oportunidad de flotar en un líquido con tanta sal. ¡Una pasada! ¡Qué sitio! ¡Qué chulo es! ¡Pero es que mira, no te hundes! ¡Está muy frío esto, sí! Sí, está. ¡A esto no puedes pisar! ¡No puedes pisar! ¿A no? ¿O sea, mira? ¡Ah, no puedes bajar! ¡Ay, qué más! ¿Aquí? No, 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 no te hundes para nada, ¿eh? O sea, no puedes mirar, ¿ah? ¿A otro lado? Sí, sí. Eso sí, nada más salir, el cuerpo se queda cubierto de cristales de sal, con lo que empiezan los picores, lo que no nos impide quedarnos en un lugar tan increíble disfrutando de un picnic, que nos habíamos llevado nosotros, claro. Por cierto, menos mal que hay habilitadas unas duchas de agua dulce. Seguido, nos volvemos al pueblo para comprar unas empanadas y comerlas tranquilamente con vistas al volcán Likankabur, muy cerca de la entrada al Valle de Marte. De modo que decidimos entrar allí para ver el anochecer, disfrutando de un corto camino relajante hasta el punto desde donde vemos tanto la famosa Piedra del Coyote llena de gente como el Likankabur. Así que aprovechamos para descansar y ver tranquilamente el anochecer y salida de luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!